Una lupa es un instrumento óptico cuya parte principal es una lente convergente que se emplea para obtener una visión ampliada de un objeto, montada en un soporte, generalmente circular, que dependiendo de su diseño y del uso específico en cierta aplicación, puede o no tener un mango para facilitar su manejo o estar montada en un soporte. Las aplicaciones más comunes son, para leer textos con letra muy pequeña, o para ver en detalle alguna particularidad de un determinado objeto. Por eso, hoy en El Vagón espiamos por la lupa de... Alejandra Pizarnik. Nos vamos a meter en este Bajo la Lupa del día de hoy, de esta gran escritora argentina, de la cual tenemos algunos datos como para compartir con ustedes antes de meternos en lo mejor que nos ha dejado, ¿no? Con su pluma nos ha metido en mundos increíbles y los queremos compartir con vos, que estás ahí del otro lado escuchando. ¿Qué podemos decir de Alejandra? ¿Qué decir de esta gigante? ¿No? Bueno, que vivió 36 años, parece simple un dato menor, pero qué 36, ¿no? Qué 36, qué profundo. Qué legado, qué ha dejado. Bueno, una vida con altos y bajos, como la de muchos, ¿no? Con alguna tendencia a la depresión, dirían los médicos. Es un tema muy difícil, ¿no? Pero lo que queda serán los que estuvieron en su círculo íntimo, la energía, su forma de hablar, de decir, de caminar. Y todo lo que tenía para decir, ¿no? Todo lo que nos ha contado, todo lo que ha dejado realmente. Digo, para nosotros que no estuvimos cerca de ella, nos deja toda su obra. Exacto. Yo les quería, hoy buscando algo de ella, me llama mucho la atención lo que dice la poesía. Que, bueno, vivió cuatro años en París, de 1960 a 1964. Ella viene de una familia europea que nació acá en Argentina y crió a las tres hermanas junto con ella acá. Pero en el 60 y 64 se va a París. A París. Dice, en el fondo, esto lo escribe en 1965. Sí. Yo odio la poesía, dice Alejandra Pizarni. Uf. Es para mí una condena a la abstracción. Y además me recuerda esa condena. Y además me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto. Si pudiera hacer orden en mis papeles, algo se salvaría. Y en mis lecturas y en mis miserables escritos. Digo, ¿no? Como para entrar un poco en el mundo. En lo que era Alejandra, ¿no? Una gigante y a la vez ella en sus circunstancias nunca lo pudo ver, ¿no? Era un peso que ha llevado. Yo creo que estamos hablando mucho. Estamos hablando mucho. Vamos a meternos. ¿Les parece? Alejandra Pizarni en este Bajo la Lupa, aquí en El Vagón. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. La jaula de Alejandra Pizarni La jaula de Alejandra Pizarni Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con mi miedo? ¿Qué haré con mi miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicidio frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a la luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, del interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría las destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas del sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Bueno, acabamos de leer el despertar de Alejandra Pizarnik. ¿Este bajo la lupa sigue? ¿Con algo más de ella? Dale. Ayvón de Bordelois Mañana me vestirán con cenizas el alba. Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro. Es la respiración de un animal que sueña. Este ha sido el bajo la lupa. Nuestro homenaje a Alejandra Pizarnik. Vos, quedate en el vagón. Gracias.